Hola a todos, aquí Dihéroe, estamos en Roma Total World y bueno, vamos a continuar haciendo cositas aquí en Siracusa estamos con los cartagineses tenemos aquí uno de los excipiones, ando por saco y bueno, a ver si podemos quedarnos con el resto de ciudad aquí tenemos a los brutos que está en contra de Macedonia por lo que vemos, y bueno, hicimos la capital en Atenas y ahora mismo no tenemos dinero, así que vamos a pasar el turno están los macedonios tocando los huevos, tío vale, a ver qué pasa aquí están haciendo cosas muy raras han perdido la batalla de los cartagineses se murió vamos a reclutar aquí gente espero que estos no vengan hacia aquí pero bueno, vamos a reclutar vamos a reclutar más falanges están construyendo unas carreteras, ¿no? esto es un campo de prácticas para tener arqueros vale, tenemos dos posos de estos vamos a intentar asaltarlo, ¿no? a ver qué tal se da la toma de Aricarnaso vamos a ver y no, 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 no y por qué tal se da amanecido lúgubre y terrible pero mucho más terrible es enfrentarse a nosotros los hijos de hércules aquiles y zeus el miedo debe estarle aflojando las tripas al enemigo vamos a esperar que el mausoleo de vuestro grito de batalla inspire miedo al enemigo invocada a los cielos hijos de grecia y combatir con honor vamos a esperar a ver si llueve o algo por si tienen incendios juega el fuego sí lo que viene siendo flechas incendiarias que no me salía cojones y vale vamos a ponernos aquí pero el ariete en la puerta son murallas de madera tampoco son muy allá pero están ellos aquí en la plaza unidades 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 formación en columna venga vamos para dos vamos a ver el efecto el ariete sigue igual que el original tampoco cambia mucho hay que cambiar las texturas de fuera nuestros soldados están en las puertas han de abrirse paso con el ariete 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 va a tardar un poco el tirardo por cierto me falta un ariete donde piñetas estas mira el coloso de las rodas allí al fondo A lo lejos Ya va a caer Nuestros soldados han hecho un buen trabajo El ariete ha destrozado la puerta Unidades, apretad el paso Unidades, formación dispersa Unidades, apretad el paso Ponderos Poplitas Ariete Por los dioses, los soldados han cumplido hoy Han tomado la muralla Porque no han soltado el ariete directamente No sé, ¿qué ha pasado? Formad una falange Unidades, apaso ligero Ponderos ¡Al ataque! ¡A la carga! Dispersaos Al dispersar la formación Me afecta menos las flechas Pero joder ¡Apuntad! ¡Ya! ¡Os están grabando! ¡Apuntad! ¡Unidades formal! ¡Unidades a la carga! ¡Listos! ¡Bonderos de rodano! ¡Mira qué buena federal le está metiendo! ¡Listos! ¡Elegir del blanco! ¡Apuntad! Vale. Tiene una moral bastante alta pero... Aguantan bastante. ¡Listos! ¡Apuntad! ¡Ya! ¡No! ¡No! Están huyendo. Unidades, mantened la posición, tened la posición. Unidades, mantened la posición, tened la posición, tened la posición, tened la posición. Unidades, mantened la posición, tened la posición, tened la posición. Están rompiendo la formación, por lo menos están. La sangre se ve negra, parece barro. No sé si lo puedo configurar en opciones, creo que es un momento. Aquí no hay nada. Tampoco nada. Es muy raro, deberían dejar que no... Que se tira la sangre normal. Vale, van cayendo. Pues ellos han pasado a cuerpo a cuerpo, pero contra la lanza no pueden hacer mucho. Venga, que tomaremos la ciudad. No, no. Por favor, que se tira la posición. No, no. No, no. No. No, no. No, no, no. No, no. No, no. 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 Vamos a darle un poquito de prisa El general enemigo huye Avanza para romper también La moral de su ejército No hay que dar un poco ya Qué poquito van a durar Yo sé qué ha pasado Vale ¿Listos? Están disparando a los honderos De ahí atrás Pero no sé qué están haciendo Unidades a la carga Ahora que queda uno todavía Ahora ya no queda ninguno Esto todavía ha hecho, hombre Y ya está Ah, que queda uno Unidades a la carga Unidades, formación original Se quedó trabada la carga Se quedó trabada la carga Ahí estamos Vale, carnazo, ahora es griega Estupendo Vamos a ocuparlo, ¿no? Vamos a ocuparlo, ¿no? Un cuartel Un cuartel Afrodita, por ejemplo Afrodita, por ejemplo Y caminitos Vamos a hacer también Maravilla capturada Poplitas espartano Espartano Vale, esto por ahí A ver aquí Estas ciudades A reclutar por lo menos algo Y así Se va a quedar la cosa De momento Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Y en el siguiente episodio A ver si podemos limpiar La isla de Siracusa Y tal Nos quitamos por aquí A los Carpagineses Y están intentando Mandar refuerzos Para los escipiones Pero Esta gente Se va a ir a la mierda Rápido Así, hablando en plata Y nada Like favorito Si os ha gustado Y suscribíos Si no lo habéis hecho ya Hasta el siguiente vídeo Adiós